Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando mi apuntión Tus besos que no llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promestas de cumbia amena, hojas que se lleva el viento Cuando se apagan las penas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos, se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Y nos vamos a dejar de ser, 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 ser Y como dijo mi abuelo, se acabó la plata, se acabó el amor Oh, oh, vale Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando mi apuntión Tus besos que no llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promesas de cumbia amena, hojas que se lleva el viento Cuando se apagan las penas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Bailando la cumbia amena me juraste tus amores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Se acabaron las promesas, nos dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando mi apuntión Tus besos que no llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Su promesa de cumbia amena, hojas que se lleva el viento Cuando se apagan las penas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Pique, 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 pique Gracias por ver el video